¡Hola chicos, hola chicos, hola de sea! Estamos aquí en Neurotrack 2, temporada 4, episodio número 60, me parece que es. Vamos a continuar. Tenemos carga seleccionada, que creo que vamos a llevar carne de pollo para Bélgica. Así que, venga, que nos vamos. Deciros que este ya es el tercer vídeo que grabo del tirón. Acabo de grabar Bus Simulator, American Track y por último Eurotrack. Así tenéis vídeo viernes, sábado y domingo. Vamos a seleccionar la carne de Yopo o de pollo. Y venga, vámonos. Espero que este me salga mejor que el de Eurotrack, digo que el de American Track. Que tuve ahí un pequeño bofetón. No, para el otro lado de ese. Bueno, listo, listo. Venga, vámonos. Venga, tenemos que ir hasta Bélgica. Y bueno, en un momento llegamos. Creo que eran cuatro horas de... tres horas o cuatro horas de viaje. La verdad es un viaje bastante cortito. Pero bueno, también es el que mejor me pagaban, ¿eh? Por eso lo he elegido. No es porque haya sido corto. Pero bueno, pero en precio por distancia me salía más rentable este. Así que, vámonos. Pues ahora que lo estoy viendo, ahora que estoy jugando los dos a la vez, casi, casi podría asegurar que me gusta más Eurotrack todavía, ¿eh? Hombre, también es cierto que vale, que este ya lleva más tiempo, está más acabado que el otro. Ese ya tiene parches a tomar por culo y se fue mejorando. El otro, pues claro, acaba de empezar y tampoco está tan, tan, tan completito. Pero bueno, la verdad es que de momento, de momento me gusta más Eurotrack. Es verdad que para darle un poquito más de variedad y tal, para no estar siempre con lo mismo, también mola, pues, un poquito los escenarios del American Track, que de hecho es por lo que me gusta. Porque básicamente es lo mismo que Eurotrack. Eh, 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 aquí ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me da tiempo. Yo me meto, tío. Ahora, toma por culo. Si venían coches o no, no lo sé. Ni siquiera lo he mirado. Pero, dejadme sentarme bien. Que voy aquí medio metido, embutido ahí en la silla. Ahora vamos a cambiar de marcha. Una menos para ver si nos va mejor. Y es lo que os decía, me gusta por los paisajes. Ya sabéis que los camiones, prefiero 50.000 veces los europeos. Que vale, que tiene su encanto. Y además, y el Freeliner que tengo, me encanta. Y demás, pero, a ver, de momento, como os digo, me gusta más este. Gráficamente, incluso, imagino que se ve mejor. Dicen que American Track ha sido un lavado de cara de Eurotrack. Pero yo creo que no, porque al fin y al cabo, creo que se ve mucho mejor Eurotrack y American Track. Pero a mil veces, eh. Pero bueno. Los dos, los dos me gustan. Vale, ya está, ya está. El intermitente ya está. Tampoco tiene que estar media hora ahí. Y nos vamos a Bélgica. Y el lunes, pues ya os traeré seguramente Farming. Y a ver si el martes... Un poquito de... Sí, que ahora lo digo, después va a llegar el día y no me voy a acordar. De Toca Train Simulator. También Toca Flight Simulator. O sea, uff. Ya son muchas cosas en el canal, tío. Ya es Eurotrack, American Track, Bus Simulator, Farming Simulator. Pues mira, casi tengo para subir uno cada día. No estaría mal. Al final, siempre digo que voy a subir Constructor Simulator y al final nunca hago nada, tío. A ver si quedamos un día los coleguis y hacemos algo. No es que se está haciendo directo o seguido de ello. Lo que pasa es que, claro, yo por la tarde lo tengo un poquito más complicado. Y después por la noche, pues tampoco tengo toda la noche para jugar. Entonces, pues oye. No sé. Ya veremos. A ver qué se hace. Y aparte, como ahora me he tocado en construcciones muy largas. Si lo hago por partes. Para meter una parte hoy, por ejemplo. Y la segunda parte dentro de 15 días. Pues tampoco mola mucho. Así que no. Ya veré cómo me organizo, tío. Mira que yo siempre fui de no ponerme horarios. Porque es que depende de lo que tengan ganas de jugar. Pero es que ya tengo tantas series abiertas. Que me voy a tener que plantear ponerme un día para cada cosa, macho. Que vale, que alguna vez puede... Bueno, que al fin y al cabo es lo que estoy haciendo. Porque si os fijáis, saco uno de Eurotrack y en ese orden. Por ejemplo, pues Eurotrack, American Track, Farming. Luego otra vez de American Track. De repente Flight. De repente tal, ¿no? Entonces, o sea, voy a tener que organizarme un poquito. Mira que lo tengo dicho desde que empezó el año. Que iba a empezar a organizar el canal. Y al final, es que no, no he hecho nada. Grabo según... Según el humor que tenga y el juego que me apetezca. Entonces, claro, al final... Tampoco voy a seguir una metódica, ¿no? Porque ¿de qué me sirve deciros? Que voy a empezar a subir el lunes esto, el martes aquello. Si total, va a llegar el día. No me va a apetecer. Y me va a apetecer jugar otra cosa y tal. Así que no sé. No sé lo que voy a hacer, sinceramente. Aunque debería estar un poquito más ordenado. Sí, porque hay gente que a lo mejor está esperando un gameplay. Por ejemplo, imaginaros que subí Farming el lunes. Y no vuelvo a subir hasta el sábado. Porque a lo mejor me apetece jugar otra cosa. Entonces, la gente que está esperando el Farming, tío. Pues al final, pues... Pues se desespera un poquito, ¿no? Y al final voy a hacer... Voy a tener que hacer tipo canal de televisión. De decir, vale, pues... Lunes esto, martes aquello y así. Y si algún día, pues me apetece tal. Pues me salto la norma y ya está. No sé. No sé. ¿Qué opináis vosotros? Que al final... Vosotros sois el que veis el canal. A mí me gusta jugar tanto una cosa como otra, claro. Hay días, como os digo, específicos. Que a lo mejor... Oye, en vez de jugar Eurotrack. Pues me apetece jugar Farming o Flight Simulator, ¿no? Entonces ese día, pues, subiré otra cosa. Pero no sé. ¿Cómo lo veis vosotros desde ahí, desde espectadores? Imaginaros que soy un canal de televisión. ¿Cómo os gustaría que subiera los programas como me saliera del Hoppo? ¿O os gustaría, pues, una cosa ordenadita y tal? A mí, como os digo, me da igual. Porque al fin y al cabo juego una cosa que otra. A lo mejor es eso, ¿no? Que los primeros... La primera semana o así. O las primeras semanas. Pues no me acostumbraría porque... ¿Sabes? Porque nunca me he puesto... Una programación para jugar. Pero bueno, a todo se puede llegar. Y al final, pues estáis todos más contentos, ¿no? Por ejemplo, la gente esta que me pide sube más American Track o sube más tal o sube más cual o más seguido. Bueno, sabéis que no porque... No me gusta subir... A no ser que, como os digo, que tenga muchas ganas de jugarlo, ¿no? Porque si no, al final es lo que pasa. Que me acabo aburriendo del juego. Me acuerdo cuando... Empezara con EuroTrack. Que... De aquella tenía dos series. Tenía EuroTrack y tenía Minecraft. Y al final, pues, de tanto jugar a EuroTrack me llegó a cansar un poquito. Entonces ya le empecé a meter más capítulos de Minecraft, ¿no? Y eso es lo que quiero evitar, ¿no? De... Llegarme a cansar de un juego. Y a lo mejor, pues, es eso. A lo mejor es más prudente. A lo mejor, cada día de la semana subir algo... Voy a sacar el screen, ¿eh? ¿Sabes? Ponerme un horario. Imprimirlo y pegarlo aquí, por ejemplo, en la pared. Yo a lo mejor lo veo más... No sé. Y si eso, insisto. Y siempre dije que no era de horarios, tío. Que nunca me iba a poner horarios. Pero estoy viendo que a lo mejor sí es necesario. Yo creo que así, ¿no? Creo que vamos a rizar más el rizo, ¿eh? No sé si me entendéis. Lo que quiero decir. Eso, estoy pidiendo consejo. Eso sí. E insisto. Y aclaro que al final... Ya sé que nos gusta que diga esto. Pero yo lo digo porque, tío. Porque me gusta, tío. Porque al final me gusta ver la cara que ponéis. Al final voy a hacer lo que me salga del ciruelo, ¿no? O sea que... Pero... No sé. Quiero saber. Porque aunque haga lo que me salga del ciruelo... Al final, aparte de que interactuamos un poquito más... Pues también sé lo que pensáis. Y a lo mejor, ¿sabes? Aunque yo esté anecio en hacer una cosa... A lo mejor me pone a pensar. Y digo, oye, pues oye. Si me lo está diciendo tanta gente... Es porque a lo mejor... Estoy mal, ¿no? Y a lo mejor pues ya me pongo a meditar... A pensar, a estructurar... Entonces, pues sí me gustaría que me dijeseis eso. ¿Sigo como estoy? O sea, subo los juegos... Cada vez que me salga el potorro... O sea, ya pueden pasar 15 días, un mes o lo que sea. ¿O queréis que me organice un poco? Yo creo que organizando un poco estaría bien. Pero claro... Lo malo de organizarse... Es que hay días que, por ejemplo, tengo que salir de la ciudad... Entonces, si me toca un vídeo largo... Como puede ser Flight Simulator... No podría, ¿no? O a lo mejor que ando con el tiempo muy justo... O lo que sea... Y pues no me da tiempo a hacer un farming... O no me da tiempo a hacer un neurotrack... O... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es que esa es la duda que tengo, tío. Es el dilema que tengo. Por eso... Hasta ahora he subido las cosas así... Porque es que según... Me ha apetecido... Y según el tiempo que tenga, también. Puente para mi querido y apreciado humano 9. Bueno, el screen lo hubiese tomado aquí, ¿no? En el puente. Creo que iba a quedar mucho mejor. Vamos a tomarla desde el puente, tío. Y así también hacemos el gameplay un poquito más largo... Porque el viaje de verdad... Es un poquito corto. Entonces me gustaría... Vamos a hacerla de lejos, tío. Nunca he subido una... Una... Una screen de lejos. Y a lo mejor podría quedar chula. Por ejemplo... No. No, así, así. No sé, algo así, tío. A ver cómo queda después. Vale, por listo que he listo. Venga, vámonos. Cuidado con este. Oye, ¿soy yo o... O voy un poquito lento? La velocidad, ¿cuánto es? 80, ¿no? Ya voy súper rápido, macho. Espero que eso sea dinero y no multas, tío. Porque... Uf. Aquí también... Debería llevar el... El cruise puesto, ¿eh? En la SIA 80, por ejemplo. Llevamos a 80. No tengo que salir de aquí, ¿verdad? Así que eso, chicos. Os encargo eso mucho, por favor. Decidme... Dejadme un comentario, hombre. Aunque sea uno. Decidme qué pensáis. Y no me pongáis... ¿Para qué? Si total vas a hacer lo que te salga el cierre. A ver, eso ya lo sé. Pero... No sé. Me gustaría ideas nuevas. No me pongáis que suba más seguido un juego que otro. Que eso ya sabéis que no lo voy a hacer. Pero... Porque, bueno. Es lo que os digo, ¿no? Depende de... Hostia, de gasoil, ¿cómo andamos? Porque en el American Truck me estaba quedando sin combustible. ¿Dónde está el combustible? Ah, bueno. Tengo tres cuartos todavía. Vamos bien. Entonces eso. No me pidáis que... Pero fijo, ¿no? O sea, me podéis decir... Juego va a desear, tal. Pero a ver, no me pidáis fijo que suba más un juego que otro. ¿Por qué no, no? Porque al final... Insisto. Me voy a acabar aburriendo. Y no tengo ganas de... De aburrirme, tío. Y más con las estas series que... Que, oye, que molan. Pero... Ya veremos. A ver. A ver qué hacemos. Pero eso. Por eso os pido que... Por favor, me dejéis ahí en el comentario. O si, oye. O si también, oye. Os gusta cómo está la cosa. Pues me lo decís. Oye, o sea. Pues me gusta más, sí. Me gustaría hacer una encuesta. Pero la verdad es que en YouTube no sé cómo se hacen. La puedo hacer en Twitter. Pero, a ver. No todos me seguís en Twitter. O no todos tenéis Twitter. La puedo hacer en Facebook. Pero lo mismo. O sea, hay gente que no tiene Facebook. Y, pues no sé. Y aquí en YouTube, pues no sé cómo se hace una encuesta. Entonces, por eso en los comentarios, pues no sé. Yo imagino que... Que será mucho más fácil, ¿no? Pero bueno. Tenéis... Este vídeo lo publicaré el domingo. O sea que, bueno. Tenéis todo el domingo y todo el lunes, todo el martes. Total, tampoco voy a hacerlo ya, ¿no? También tengo que pensarlo. Tengo que organizarme. Ya que me voy a ir al día del sábado, pues tendré tiempo de pensar y ver qué hacer. De hecho, ya voy a ir adelantándome. Trabajo. Si al final voy a hacer lo de los días y tal, pues ya lo voy planeando en casa. Lógicamente voy a empezar por farming porque el lunes empezaría farming. No sé, tío. A ver, ya veré. Ya veré cómo hago. Es que me estoy comiendo la cabeza. Ya sé que nos importa. Pero me gusta así hablar, desahogarme con vosotros. Tengo que venir aquí, ¿verdad? Me da que sí. No, aquí no. Es el otro. Es allá en la... Al fondo. Vale, pues ya hemos llegado. Es aquí. Yo tengo unas ganas de llevar un remolque de esos. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Wow! Tío, que no me di cuenta, macho. Vale, ya sé que estoy mareando con la cámara. Y yo también. De hecho, yo también mareo, tío. De hecho, me acabo de marear... Jodidamente mal. Venga, vamos. A estacionar esto del tirón. Forzando ahí el motor como tiene que ser. Y seguramente... A ver si para el que viene ya os traigo el Mercedes. Que la verdad... Aunque me está gustando mucho el man... Me lo echo de menos... Otros camiones, tío. Y ya que aquí los tengo, pues seguramente los usé. Vale, pues mira, aquí sin problemas. No como en American Track, tío. Así ya da gusto. Bueno, por nada, chicos. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Por favor, ponedme eso. Nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, chao, chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.